Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Otra vez tengo que hacer todo este vídeo porque, pues bien, Ubisoft ha sido tan guay de sacar justo dos minutos después de que yo acabara de hacer este vídeo, sacara unas notas del parche Así que bueno, primero diremos todos los cambios ocultos y luego seguiremos con más cambios que listan en toda esta nota del parche Así que bueno, vamos a empezar, pero antes de decir que tenéis abajo en la descripción dos sorteos Uno es un Yarpass del año 5 y el otro es una Playstation 5, valorada en 500 euros Así que venga, vamos a empezar con esto, pero antes voy a decir rápidamente todos los cambios ocultos Vale, para empezar, Tachanka pierde su habilidad de auto-reanimarse cuando está herido Otro cambio, los defensores ahora tardan 1,5 segundos menos en reforzar una pared Ash cambia la Flash por una Claymore y gana un Peppo, de hecho voy a decirlo todo de tirón Y luego veremos estas notas del parche que meten aún más cositas, vale Zero pierde granada de fragmentación pero gana la carga de demolición pesada Twitch pierde cargas demoledoras pero gana Flash Valkyrie tendrá C4, Guamai pierde escudo, gana granadas de impacto La animación de Melee ahora es mucho más rápida Docaevi recupera las granadas, quitan territorio remoto y a nadie rasca cielos Habrá un chat que sea convertidor, es decir, tú podrás hablar, vale, por el micrófono Y se pasará tu voz a texto de chat, vale, tal cual Y viceversa, esto está hecho para la gente que tiene dificultades audiovisuales Es decir, que no escucho, vea bien, vale Y todo lo que hable se pueda directamente transcribir en el chat, vale Y viceversa, todo lo que tú escribas se escuchará en voz alta, vale Ahora lo veremos más en detalle Por último, la puerta de Aruni no se podrá quitar si está sobrecargada Estos han sido parches o cambios de última hora Como por ejemplo, la trampa de Aruni quitará 30 en lugar de 40 de vida De hecho, esto es un pequeño cambio que viene de la boca de los desarrolladores, vale Que ellos mismos le dijeron hace escasas horas De hecho, hace unas 8 horas, 10 horas Dijeron que estos cambios van a ser así Que en los 3 se iba a estar normal Que iba a seguir quitando 40 de vida Pero sería 30 de vida lo que quitaría la trampa Pero bueno, vamos ya al lío La meta de las herramientas Hemos tomado buena nota de los comentarios de los jugadores profesionales y de la comunidad A ver si es cierto Reconocemos que la meta actual, que gira en torno a las herramientas pesadas en la defensa Está causando problemas en la salud del juego Este es un problema global Ligado a varios agentes que necesitan diversos cambios Como resultado, estamos dando unos pasos importantes para abordarlos Interceptadores Los agentes interceptadores pueden bloquear los proyectiles de los atacantes La combinación de varios defensores de este tipo dentro de una misma alineación Provoca una gran tensión en el bando atacante Estamos intentando disminuir la cantidad de proyectiles bloqueados por estos agentes en una misma ronda Ahora mismo, estos interceptadores pueden bloquear de 5 a 6 proyectiles por rondas Nuestro objetivo es bajar a una cantidad aproximada de 3 a 6 La mitad, vamos a ponerla así, vale Estamos rediseñando a Jäger Un solo disparo a través de la mira ya no bloqueará varios proyectiles en sucesión rápida Esperamos que este cambio reduzca su capacidad de bloqueo para que sea de unos 3 proyectiles por rondas Es decir, quieren que ahora mismo Jäger, el operador, pare unos 3 proyectiles por rondas como máximo Vale, Wamai tiene un sistema de magneto menos Esto reducirá mecánicamente su habilidad para bloquear proyectiles a 4 Hemos rediseñado a Aruni con esa restricción en mente De forma similar a Jäger tendrá capacidad para bloquear 3 proyectiles Tendrá menos opciones que Jäger para colocar sus dispositivos Lo que no entiendo muy bien con esto es Vale, si, vais a hacer que Aruni solo pare 3 proyectiles con el tema este de la puerta Pero, ¿y qué va a pasar entonces con la puerta? ¿Se destruye para siempre? No sé, no lo queda muy claro, al menos yo no lo entiendo sinceramente Defensa y herramientas antibalas Los agentes interceptadores son muy buenos para proteger herramientas ya de por sí resistentes Los dispositivos antibalas Los cambios aplicados a los interceptadores afectarán de forma mecánica a los dispositivos antibalas Dicho esto, seguiremos observando con atención a estos agentes Actuaremos en consecuencia y ajustaremos a alguno de ellos si lo consideramos oportuno Melusi y Goyo en particular Hemos remodelado la distribución de algunos dispositivos secundarios Incluidos los escudos desplegables Verglose por agentes de bajo, luego los veremos Vale, en resumen, quieren hacer que tanto Melusi como Goyo En este caso los Bans y los escudos sean más débiles Incluidos los escudos desplegables Ahora veremos a qué se refieren con todo esto, con hacerlos más débiles Pero nos pasa en otro apartado Dependencia de Ash y Zofia Nuestro meta de las herramientas ha obligado a los atacantes a depender mucho de los proyectiles Sobre todo los explosivos Para lidiar con los dispositivos de blindaje, en este sentido Zofia y Ash, en menor grado Acaban siendo seleccionadas obligatoriamente Esto supuso que dos agentes que ya contaban con un incapemento sólido se volvieran más interesantes Nuestro objetivo es tener tanta diversidad como sea posible en términos de presencia de agentes Incluso en el entorno de competición No ignoramos este aspecto de problema También hemos estado trabajando en otra solución para permitir que los agentes atacantes Combatan las herramientas de los defensores Esta solución todavía no está completada, pero estamos deseando anunciarlos pronto Pero bueno, pasamos al equilibrio de agentes Ivana, ahora se puede configurar los disparos del lanzador X-Kairos Vamos a ponerlo para que vosotros lo veáis, vale Se puede lanzar 2, 4 o 6 X-Kairos dependiendo de lo que a ti te dé la gana Vale, en este caso como veis está disparando 2 X-Kairos allí a la puerta Otros 6 aquí al... bueno, como estás viendo a la pared Y aún así todavía se seguirían teniendo más, vale Dice, este disparo configurable recientemente añadido permitirá una mayor flexibilidad Ya que Ivana elegirá el número de unidades X-Kairos a disparar Dice, para destruir rampillas necesitarás 4 unidades de X-Kairos Las dos cargas extras ya no se usarán, perfecto Dice, para destruir el panel de blindaje de Castle hará falta una unidad X-Kairos Solo se usará una carga en lugar de 5 Esto tengo que verlo porque no sé a qué se refiere exactamente Porque dice, una unidad X-Kairos, es decir que solamente con un X-Kairos lo rompes Vamos a suponer que sí Porque dice, solo se usará una carga en lugar de 5 Eso es lo que me pierde, pero bueno Dice, esperemos que Ivana pueda ver trampillas más a menudo Y que sea más útil y creativa A ver, antes ya era muy útil, pero sí Con esto se podrá hacer mucho más creativa, me gusta Entramos al lado de Jager En resumen, la DS solo puede capturar un proyectil cada 10 segundos Pero por el contrario será infinito Vale, dice, con este cambio, ya que no voy a leer todo Esperamos que el bando de atacantes sea más eficaz A la hora de gastar proyectiles contra el bando defensor Esto reducirá el número de proyectiles que necesitan los atacantes Y abrirá oportunidades para otros dispositivos secundarios y otros agentes Es decir, que han chetado con este gran cambio Tanto a One Mike que han hecho con el tema de que le han quitado un de Magneto Como a Jager con este pedazo de cambio Yo creo que es un nerfeo, aunque bueno, es verlo y tal y cual en partida Han hecho que los atacantes tengan más ventajas sobre los defensores Ya que sí, siempre decimos o nos quejamos Caramelo, nada más que hacen poner trampas a los defensores Y en plan, ya, es que están defendiendo ¿Qué querés que les pongan? ¿Un caballo y vaya por todo el mapa corriendo? Obviamente no, tendrán que tener trampas porque para eso son los defensores Hola y la suscripción, a tope Más o nada aquí, no entiendo por qué Pero muchas gracias compañeros por ese pedazo de subs Por cierto, todos los días en directo en Twitch Y mi canal de caramelo barra ninja, ¿vale? Todos los días, además, con suertiditos Pero bueno, seguimos después de ese pequeño paroncito de la suscripción ahí Por toda cara, la verdad Interacción entre distintos interceptores Jager tiene prioridad sobre Womai Si sus respectivos dispositivos se colocan a una distancia similar del proyectil Tendrá prioridad el ADS En resumen, que si tú tiras una granada Y hay a la misma distancia un ADS de Jager Y un de Magneto de Womai Primero lo parará el ADS de Jager Si Womai intercepta un proyectil y lo pone al alcance de un ADS El ADS interceptará el proyectil Y se usarán ambos dispositivos, lo dicho Si tú tiras una granada, lo coge un Womai Y lo atrapa con el de Magneto Y justo está al alcance de otro ADS Gastarás tanto ese Womai que lo ha capturado Como ese ADS que lo ha parado La puerta de Surya bloquea la visión del ADS de Jager Y del sistema de Magneto Es decir, que tú puedes tirar cosas a la puerta de Surya Y si hay un ADS detrás o un de Magneto de Womai No lo va a ver, ¿vale? Es decir, esa granada o esa que tú tires Se quedará en la puerta de Surya En cualquier caso, el dispositivo que se activa Es el más cercano Pues entonces no tiene mucho sentido Pero bueno, vale, es ok, está bien, me gusta Pasamos a Eko Se ha eliminado la invisibilidad del Drone Jokai Lo he dicho, ahora tú lo pones en el texto Igual que dijimos ayer Y por cierto, que he hecho ahí una página Llamada Caramelo en Facebook, ¿vale? Y ahí voy poniendo todos los cambios también, ¿vale? Al igual que en Twitter, pero en Facebook, ¿vale? Subo exactamente lo mismo Tanto uno como otro, pero bueno Me ha seguido donde os doy la gana, ¿vale? Si me sigues en Twitter, por mí, perfecto Si por el contrario me seguís solamente allí en Facebook Pues también me gusta, ¿vale? Se ha añadido un escudo desplegable Y hemos eliminado el alambre de espino Bonito Hay por aquí mucho texto, ¿vale? Así que dejaré la nota del parche abajo Por si lo queréis leer más Las excusas que han puesto aquí para quitárselo tal y cual O las razones, mejor dicho, ¿vale? No sé por qué digo excusas Lo siento Ubisoft, ¿vale? Lo siento Ash Por cierto, también dejaré el enlace de mi página de Facebook, ¿vale? Ash Se ha sustituido la granada 10 cagadora por una Claymore Los proyectiles de voladura han aumentado de 2 a 3 El daño causado por el proyectil de voladura se ha reducido de 90 a 5 Wow, esto es un cambio bastante interesante Lo tendréis también para ahí abajo Docaevi Granadas de fragmentación sustituidas por granadas aturdidoras Más de lo mismo Twitch A las cargas de demolición Bonito Valkiria Las granadas de impacto sustituyen al escudo desplegable Al igual que dijimos al principio, ¿vale? One might Las granadas de impacto sustituyen al escudo desplegable Se ha eliminado la explosión del sistema de magneto Cuando el dispositivo se autodestruye El número de sistemas de magneto se ha reducido de 5 a 4 Ok Y por último, vamos con 0 Las cargas demoledoras pesadas sustituyen a las granadas de fragmentación Y bueno, mi gente Hasta que la nota del parche Estos cambios ocultos que os he dicho al principio La verdad es que tenía pensado Bueno, tenía pensado no Había hecho ya un vídeo Y he tenido que borrarlo Y tener lo que hacer de nuevo con todo esto He añadido más susitas Pero bueno, no preocuparse Ubisoft No preocuparse Yo contento Mi gente Acabamos de ver un gran bufeo a todos los atacantes Con el tema de los dispositivos Ya que en el nerfeo de los defensores Lo que han hecho ha sido Empeorar los paragranadas Es así, ¿vale? Así que yo creo que es un cambio bastante bueno Para que, oye Sí, los defensores tienen muchas trampas Pero por el contrario Ahora van a ser más fácil de matar en ese sentido ¿Vale? No sé, mi gente ¿Qué opináis al respecto de todos estos cambios? Déjamelo en los comentarios Un placer Un placer Un placer No vemos en este vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!